El pajarito pío pío cada día, cada día El pajarito pío pío le canta al río La gallina pone un huevo cada día, cada día La gallina pone un huevo en su nido nuevo Cada día en la granja pasan cosas, pasan cosas Cada día en la granja pasan cosas muy curiosas El cerdito muy goloso cada día, cada día El cerdito muy goloso come muy ansioso El caballo en su cuadra cada día, cada día El caballo en su cuadra duerme y descansa Cada día en la granja pasan cosas, pasan cosas Cada día en la granja pasan cosas muy curiosas La ovejita y la vaca cada día, cada día La ovejita y la vaca nos dan leche y lana Y el perrito vigilante cada día, cada día Y el perrito vigilante cuida de su gente Cada día en la granja pasan cosas, pasan cosas Cada día en la granja pasan cosas muy curiosas Cada día en la granja pasan cosas, pasan cosas Cada día en la granja pasan cosas muy curiosas